Buenas. Gracias. Gracias por estar siempre. Gracias por apoyarnos y... A nosotros. Y al rock. Que hace falta que mucha gente se dé cuenta de que... El rock no pasó de moda ni va a pasar. Es un... Es un clásico que se va a ir regenerando. Y después de que pasen todas estas cosas que están pasando. Que pueden estar bien, mal. Pueden ser modas o lo que cada uno quiera. No está mal. No está ni mal ni bien. Son cosas que pasan en la vida. Y hay que saber asumirlos. Así que... Todo va a pasar. Y como esto no va a pasar, tampoco... Nunca va a dejar de... De estar en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Alguien que un día como hoy se fue. De esta banda. Y se fue a la eternidad. Y ahí nos está viendo y siempre apoyando. Que es el Negro Sánchez. Y que lo llevamos... Lo llevamos de gira con nosotros siempre. A veces hasta lo veo. Así que... Gracias, Negro. Lo mejor. Lo mejor. Nunca te vamos a olvidar. Y gracias a ustedes por todo el aguante.